Bienvenidos a Tejiendo Historias, a punta de Marimba. Sus manos tienen las huellas del quehacer heredado. Ampollas, callos y cicatrices dan cuenta de esa historia que conserva conocimientos ancestrales. En Cali, el oficio de los luthiers, artesanos o hacedores de marimba, tambores, cununos y bombos es ejecutado por siete personas. Adopo Su, una de ellas. Regularmente esperamos un tercer o cuarto día de menguante para extraer esta materia prima y luego viene todo ese proceso del secado. Aprendieron de los abuelos, padres y tíos que dedicaban horas a darle vida y sonido a cada instrumento. Crecieron escuchando los sonidos de la marimba sin saber leer el pentagrama. La marimba como tal es, digamos, la reina del conjunto y alrededor de ella le acompañan un par de comunos. Un uno macho y un uno hembra. El macho es golpeador o marcante y el hembra es repicador. Ellos se acompasan. Desde su trabajo como artesano, aporta en la preservación de la cultura y musicalidad del Pacífico colombiano. Nos interesa muchísimo conservar esta tradición, esta costumbre, la interpretación de estos elementos, de estos instrumentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!